el teatro lo saben hacer y lo saben montar y lo ya son años de experiencia y cuenta con la colaboración activa eso que se llama oposición y siempre hay que embarcarlo desde el espacio de que no es sólo la oposición política son los generadores de opinión es toda la estructura de ese bien pensante político que no es más que un idiota para la hora de enfrentar un proceso revolucionario como en el que estamos entonces si todo el trabajo es para seguir vistiendo de democracia la estructura chavista como habíamos dicho desde el principio el gran problema nosotros lo tenemos en esa estructura opositora que vive vistiendo democracia esto y explicamos con la llegada del guiado con la llegada del interinato y todo este show que comenzó en enero del 2019 que este proceso venía a la reinstitucionalización formal de la tiranía maduro declara el sábado en la tarde que se siente la solidez política y la importancia de lo que sea referencia tú quien puede dudar que en este país hay democracia es muy triste porque cuando escuché que había ganado el candidato opositor que alguien le hace una pregunta y te llama por teléfono a guaidó y maduro a quién le responde primero a duro porque el presidente el opositor dijo eso el menú fue sincero no tú sabes que aquí hay aquí hay una aquí hay una aquí hay una serie de discusiones absolutamente estériles y vacías porque no van al fondo cuando se presenta esto mucha gente está diciendo bueno que quería que hiciera tenía que reconocer el que el que baja el situado entonces reconoce que la gobernación no tiene ningún tipo de independencia que necesita exclusivamente de quien esté en el ejecutivo para poder tener algún tipo de representación es decir casi que estamos iguales que en los tiempos antes del 92 que es desde cuando apenas nosotros elegimos gobernador antes el gobernador era impuesto a dedo por la presidencia por la presidencia de la república hoy no hay mayor diferencia simplemente las gobernación se adjudica para llenar un espacio político referencial entonces esta es otra de esas demostraciones el asunto es en donde se hace más vacía esa discusión porque muchos dicen este hombre ganó como no con los votos del pueblo y tuvo que ir a reconocer a nicolás maduro para hacer que ejercer su posición otros dicen que lo que le convenía era hacer un acto de callardía como el que hizo un candidato de primera justicia que ganó hace ya cinco años la gobernación del sur y estaba la constituyente y tenía que ir a juramentarse con la constituyente y no fue pues no fue juramentarse con la constituyente y por supuesto no le dieron su gobernación porque se volvió a repetir el acto electoral y repitió el chavismo en el pueblo el asunto es que aquello también estaba mal porque porque no se entiende la raíz del problema el asunto es que no importa el payaso que lo haga no importa la decisión de la voluntad popular que decida acompañar o no el asunto es que si hay elecciones el gobierno gana el asunto es que si se juega la democracia el país pierde y ahora ante la opinión del mundo todo está bien todo está bien todo está bien hoy precisamente en la locución que hizo maduro mostraba una cantidad de grandes logros que se han obtenido a pesar de ese asunto del interinato es gracias al interinato que han tenido estos grandes triunfos políticos y es gracias a la puesta en marcha de este increíble lavandería en la que han convertido Venezuela que puede empezar a decir que se detuvo en algo la increíble el increíble proceso hiperinflacionario este el país vive una ficción en todos los sentidos como lo hemos dicho una y otra vez pero una peligrosa ficción porque hace que el país sea cada vez más dependiente de lo que está mal no solo que estás eres dependiente de la estructura comunista que te da la buena pro para hacer o no sino que eres ya preso de la estructura de mafias propias de este sistema neocomunista que va generando todo un espacio para que sea solo lo sordido lo criminal lo que tenga algún tipo de asociación para realmente el éxito puede tener un negocio de apariencia limpia pero el asunto es que conseguiste una serie de permisos o se abrieron una serie de espacios que no están bien dentro de lo que es la institucionalidad de una nación esa serie de espacios son controlados por estructuras de mafia y esas estructuras de mafia tarde o temprano te pasarán la factura y te harán ver que tu negocio no es tan limpio tan íntegro como tú creías para colmo estados unidos va a revisar las sanciones y venezuela vuelve a retomar el diálogo si toda la perfección todo todo la perfección como dijimos al principio del show de méxico méxico es un asunto para largo tenemos esta pausa hay todavía tiempo si nosotros lo colocamos en pausa completa todavía tenemos cuatro de los seis meses que yo pienso que va a durar el asunto de de méxico en cuanto se reactiven los diálogos gestos coordinados por noruega eso va a garantizar como habíamos dicho del principio la disminución de las sanciones y cada vez más proceso de reconocimiento de la forma de gobernar del chavismo más proceso de reconocimiento de la autoridad que ejerce el chavismo y pronto la apertura de una oficina con encargaduría de negocios en Caracas de nuevo de los Estados Unidos para no decir que se abre formalmente una embajada no me cabe ninguna duda y bueno entre los anuncios ahora va a haber un crecimiento superior al 4% para 2022 Sí, lo que pasa es que el país cayó tan increíblemente bajo, tan increíblemente bajo, que decir crecimiento es algo ridículo simplemente es que estás tan 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 abajo que se hace difícil bajar más entonces por supuesto que cualquier acto de ingreso de capital iba a generar unos números macroeconómicos de crecimiento como tales y eso, gracias a la gran lavandería que se ha abierto por supuesto hay un gran mercado de oportunidades que generan ese tipo de negocios